¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Tengo este divertido juego para ubicar animales que están dentro y otros que están fuera. ¿Quieres jugar? Sí, vamos. ¡Hay un lorito! Sí, ¿lo ves? Hay dos loritos. Pero hay uno que está dentro de la jaula. Muéstrame cuál es ese que está dentro de la jaula. ¡Bien! ¡Excelente! Ahora tenemos unas pececitas rosadas. ¡Qué tiernas! ¿Cuál es la pececita que está fuera de su pecera? ¡Bien! Lo estás haciendo bien. ¿Continuamos? ¿Sí? ¡Vamos! Estos traviesos gatos estaban jugando y uno quedó fuera del envase. ¿Cuál será ese que está afuera? ¡Sí! ¡Ese es el travieso gato! ¡Mi perrita Fifi tenía mucho frío y se resguardó dentro de la casa! ¿Cuál es esa perrita que está dentro? ¡Muy bien! ¡Esa misma! Ahora para seguir divirtiéndonos vamos a ver un video de la pelota loca. ¡Profe! 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 ¿Dónde estás? ¡Ay! 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 ¡Ay no! ¡Eso me pasa por dormilona! ¡Me levanté muy tarde y tengo afán para ir a grabar el programa! ¡Ay! ¡Ay no, 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 no! ¡Que no se me olvide nada! ¿Dónde está mi carterito de maquillaje? ¡Ay! ¡Profe! ¡Profe! ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Estoy adentro, pollito! ¡Todavía no he salido! ¡Ven, profe! ¡No te vemos! ¿Ves, pollito? ¡Ahora estoy afuera! ¡Mira de nuevo! ¡Adentro! ¡Afuera! ¡Adentro! ¡Afuera! ¡Uy! ¡Adentro! ¡Afuera! ¿Entendiste, pollito? ¡Sí! ¡Abentro! ¡Afuera! Adentro, afuera Adentro, afuera Adentro, afuera Adentro, afuera Adentro, afuera Ahora vamos a hacer un repaso El pez está dentro de la pecera El perro está fuera de su casa El gusanito está dentro de la manzana El lorito está fuera de la jaula Mira profe, yo estoy dentro del nido Y mi hermanito está fuera del nido ¡Qué bien, pollito! Veo que entendieron perfectamente Y ahora, ¿saben quién está dentro de mi corazón? Todas las niñas y los niños Los papitos y los profes televidentes ¡A todos los quiero un montón! ¿Te gustó la historia de Pelota Loca? Sí, qué linda es la pelota, ¿no? Nos enseñó cuando estaba dentro Y cuando estaba fuera de la casa Sí, ahora practicar en casa Con las actividades que te voy a mandar Cuídate mucho ¡Saludos!